Vamos a empezar con este budín de leche condensada, de dulce de leche, de leche, delicioso, budín dulce de lechoso, así que empezamos con pocos ingredientes, dulce de lechoso, muy bien, delicioso, muy bien, tengo dos tazas de leche tibia, ahí está, colocamos el pancito dentro de la liquidificadora, de la licuadora, y lo que vamos a hacer ahora es colocar las dos tazas de leche acá arriba, de leche, para el satélite porque nos ven muy bien, mucho en Brasil, así que ahí está, me contaron, ahí está, muy bien, pon taponada por sobre todo, ahí agregamos dos tazas de leche, ¿es que los rumberos ahora cantan en portugués? Sí, escuche, realmente escuche, licuamos bien, 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 dos tazas de leche, Ruth, si querés ir anotando ya los ingredientes, ahí está, y cinco fetas de pan, ¿por qué sale humo? Porque estaba tibia la leche, acá por ejemplo podemos usar ese pan, hijo, que teníamos guardado el viernes, por ejemplo, el pan que no comiste el viernes, no se desperdice, así mismo, Ruth, y lo aprovechas, Muy bien, dulce de leche adentro a la licuadora, Uy, hija de mí, hija de mí, Este es el, Ahí está, muy bien, dulce de leche, puede ser repostero, pero puede ser el clásico, el normal, no importa. Y que es medio pote, un pote por ahí. Sí, 350 es un poquito más de un pote chiquito, ¿eh? Que bártaro, ahí está. ¿Cómo? Que bártaro, no sé, ya me lo he hecho. Que bártaro, no es que bárbaro, doña. Es muy fuerte ya, a su año. Leche condensada, la mejor leche condensada, la de primicia, que va ahí adentro, directo, así que colocamos todo, todo, todo. Como un pote al griego. Todo, ahí está, muy bien. Yo con loco. ¿Vos conoces, doña Hermes? Sí, me fui con mi compadre, Guttaví. Ah, bueno, qué miedo. Muy bien, mezclamos bien este y los postrecitos. Sí, ahí está. Bien nutritivo, energético, por sobre todo, mezclamos bien esto. Mezclamos bien esto. Ahí. Van a empezar el lunes con mucha energía, ¿eh? Sí, ven, sí, ven, sí, ven, sí, ven. Viste que se puso jazz hoy. Sí, no, jazz. Joder, muchas gracias, me anda poniendo... Cambiaste tu estilo. Mirá que después te van a copiar toditos los cocineros, porque todo lo que vos haces te copian. No quiero más que... Bueno, mezclamos bien esto y lo que hacemos es mezclar bien. Tenemos acá leche, leche condensada, tenemos dulce de leche, el pan y los siete huevitos. Lo que vamos a hacer ahora es colocar, vamos a hacer caramelo con una taza de azúcar que les doy en la receta. Van a hacer un caramelo a seco, lo pueden poner un poquito de agua y les va a quedar así líquido si quieren seco, líquido de igual manera va a salir bien. Y lo que tenemos es agua tibia, que está tibia hacia caliente y vamos a cargar un poquito en el molde. Pero primero vamos a ir cargando individuales. Yo voy a hacer individuales, pero si ustedes quieren pueden hacer una budinera grande sin ningún problema. Así que ahí cargamos. Para compartir con toda la familia. Claro, claro. Le pongo agua. Ah, mirá un poco. Ahí está, agua. Cargamos agua más o menos dos deditos de nisén. ¿Va a ser el baño María? Baño María, venerá. Baño María y ese papel que me enseñó. Contá para qué es el papel que está abajo. Es para evitar que el agua del baño María hierva, porque al tener una sustancia extraña no hierve. Horno suave, claro que sí. 150 grados, dejamos cocinar, enfriamos bien y después terminamos decorando con más salsa, dulce de leche, le ponen lo que quieran. Muy bien. Cebolla. Muy bien. Cebolla rebogada, ¿sabes? Y con una cucharada de aceite, puede ser aceite de oliva, ¿eh? Bueno. Sin problema, aceite de oliva, aceite de girasol. Ahí una cebolla bien picadita. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle puerro. Tengo tres puerros, dos puerros, mejor dicho. Puerro. Puerros, doña Armis, puerros. Puerro. Sí, no, es eso otro que vos pensabas, puerro. ¿Ese se hace caldo también? La parte del tallo, sí, dinero. Y la hoja no se usa del pie. Las hojas saben dónde están, mirá, acá en el caldo. Ah, mirá. Para el dulce de sabor, ¿verdad? Claro, para... ¿Avisake? Sí. A ver, ahí está, muy bien. Sí, dos hojitas de la abril, doña Armis, agregamos pimienta negra adentro, mirá, ahí, pimienta negra de primicia, ahí, y colocamos también sal. Ahí está, muy bien. Sal de primicia. Lo que vamos a hacer es agregar, entonces, más o menos media taza de esta salsa que le va a dar un toque delicioso y va a ayudar también. Sí, en espiral, en espiral, en espiral, ahí está, muy bien. Ya está tirando un aroma, un cheirinho. Un cheirinho, y lo bueno de esta salsa de árbol es que, ahí ya ven, la napolitana, deliciosa, deliciosa, imperdible, infaltable en la alacena. Así que, señora, compra ya tres o cuatro y ya tenés lista. Que también esto va a ayudar a evitar el aroma, ese fuerte que suele tener el pescado, que a veces tenemos miedito, los que no estamos acostumbrados, los que estamos empezando a consumir. Así que, y para los niños también. Bien, ahí, entonces, doña Armin, listo esto. Ahora sí, los niños, ¿sí? Agregamos para tus criaturas. Agregamos ya este caldo delicioso que se hizo acá, con las hojas, con un poquito de zanahoria, buena cantidad de caldo. Vamos a dejar que esto se cocine más o menos 15 minutos, y después sí, incorporamos tilapia, vamos a agregarle papa, y para el final vaya preparando, señora, una buena taza de crema de leche, porque esto se viene bien cremoso, y una selección especial de quesos. Voy a utilizar cuartirolo, Paraguay, queso sardo, y un poco de queso roque. Una. A lo bruto. Apoyale ahí primero y tirale una. Si no vas a alplicar. La que quieras, la que quieras. A lo bruto, a lo bruto. No, 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 no. Yo pensé que se iba a cortar en pedacito. No, pero vos seguís contando algo. Ahí está, mezclamos bien esto, y lo que vamos a hacer ahora es... Mirá lo que vamos a tener acá. ¿Cómo cambió la noche a Zuncena? Otra cosa, ¿eh? ¿Cómo es ahora? Está linda. Está muy rara. ¿En serio? Hay lugares para todos. Vamos a mostrar, Penegrano. Sí. Queso cuartirolo, queso roquefort, tenemos queso sardo, y queso paraguay. Lo que estoy haciendo también son unas tostadas. Sí, unas tostadas que vamos a ver para acompañar esto. Y es cuarenta y ocho, y es momento de presentarles el ayurapá que trajimos hoy. ¡Qué presentación! Listo, ¿eh? Lo que es el talento y la creatividad. Nunca se me hubiera ocupado presentar así. Sí, pita acá en los cuatro quesos, ahí con una brusqueta tenemos unos tomatitos cherry verdes, amarillos. Me encanta la brusqueta. ¡Qué belleza! ¡Impresionante! Todas las recetas en mi cuenta, Instagram, arroba Coco Leyva Blanco, ¿eh? Vive la vida, oh, oh, vive la vida.